¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Pamela desde China. ¿Cómo están? Aquí está Steven conmigo. Oigan, hoy estamos en una exposición de casas rodantes que yo tenía mucho tiempo esperando venir a una de estas, pero ¿qué creen? Está lloviendo. Está lloviendo muy feo. Así que vamos a tratar de hacer un video al respecto, de enseñarles una que otra casa rodante. Pero sí, está lloviendo mucho, así que no sé cómo va a salir este video. Pero bueno, vámonos. Ok, oigan, terribles noticias porque pensamos que la exposición iba a ser adentro, pero no. Ok, tiene sentido porque las camionetas son muy grandes, ¿verdad? Para andar metiendo todo, caben mejor afuera. Pero sí está bien difícil porque nos da cosita mojar todo. Vamos a empezar viendo estas de aquí. Pero estas estamos confundidos porque no vemos cómo se maneja. Serán de las que alguien tiene que empujarlas. Miren, tienen aquí afuera su cocina. Que yo prefiero que esté todo adentro. Ahí tienen todo esta de madera y me da miedo mojar. Ok, vamos a tratar de ver esta que es marca Iveco. Espero que así se pronuncie. Esto dice Steven que es la que tiene mejores ventas dentro de China. Y miren, tienen un montón de modelos. Estas están más chiquitas, más como que amigables para China que no hay mucho lugar donde estacionarse. Porque esas necesitas una camionetota para jalarlas. Digo, está más grande el espacio y todo, pero necesitas camioneta. Pues vamos a ver esta. Este Steven adentro. A ver si no me caigo. Está todo mojado. Esta chiquita. Esta me recuerda a la que usamos en Nueva Zelanda. Estuvimos una semana o dos semanas. Perdón, Steven también está grabando video. Oigan, esta cosa que está chiquitita. No, yo creo que sí más chica que la de Nueva Zelanda. Está en medio millón de yuanes. O sea, que será como millón y medio de pesos. Mantiene aquí para que te sientes. Este mío me dijo, No, pues sí, esto es como para cama también, ¿no? O se puede hacer así. O se puede hacer así. Aquí que duerme una persona. Y luego, a ver, vamos a que pase Steven. Acá arriba que duerma otra. Que yo en Nueva Zelanda, yo me dormía en la parte de arriba. Y era terrible porque si me daban ganas de ir al baño, tenía que poner la escalera. Y siempre me pegaba en el techo y me resolaba de la escalera. Pero bueno, para gente que no batalla en eso. Este está muy bien. Está bien amplia. Se llenó mucho y ya no les pude enseñar el baño. Pero miren, aquí tienen otra ligeramente más barata. Como si el millón es más barata. Y creo que no hay nadie adentro. Así que me voy a meter. A ver. A ver. Ay. Tienen una... Es esta en una albadora, ¿verdad? Ok. Esta está más chiquita. En la otra pueden dormir seis personas. Aquí también. ¿Para qué duermas ahí? Dos personas. Y acá otras dos. Entonces, como cuatro personas. Aquí está tu estufita. Y el baño. El baño del otro era más o menos así, miren. Tiene para que te bañes también. Arriba de todo y todo se moje. El espejito con temperatura y todo. Miren. Aquí yo creo que no nos puede dormir. O sea, cómodamente una persona, ¿no? Se supone que es para dos. Pero yo digo que cómodamente una. Torno de microondas. Un refri. Mira, y hasta le ponen cosas adentro. Y aquí para que se sienten tres personas. Y ya llegó la gente. Miren, este se levanta donde duermes y hay una tele ahí. Qué nice. Miren, esta parte de aquí es un monitor de seguridad. Y ya viene con cámaras para todo. Toda la camioneta. Qué padre. Vean, este es un modelo de casi un millón de yuanes. O sea, es bastante carito porque se expande de atrás. Y luego tiene aquí afuera esto que tienes tu estufita. Aquí para poner tus cubiertos. Y ya tienen la calefacción puesta. Y ya está. 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 Las personas perfectamente. Aquí estoy yo. Hola. Vamos a ver el baño. Wow. Esta está bien lujosa. Le digo, sí, está padre. Los baños como que todos son iguales. Miren, están chiquitos. Este no le veo dónde está la regadera. Pero debe de tener. Estamos viendo unas más sencillas. Que yo creo que es nada más como para una persona o dos personas. Porque ven, esta chiquita no hay manera de poner mamá, papá y bebé ahí según ya. Venimos de la comida coreana. Y ven eso, ven eso. Soy alérgica a los champiñones. Y cambiaron a todo el staff. Ay, qué rico. Cambiaron a todo el staff. Entonces no saben, no me conocen. Esta nueva gente que está trabajando aquí. Y la cocinaria pasada y los meseros ya me conocían. Entonces le quitaban el champiñón. Y se me pasó por completo. Pero bueno, a ver, deseenme buena suerte. Se lo voy a quitar. Si me empiezo a sentir mal, le voy a dar todo el platillo a Steven. Pero sí, deseen buena suerte. Que no muera comiendo. Hemos venido al cine a ver Guardianes de la Galaxia. Me gustó. Y no podían faltar las palomitas. Que ya saben que me encanta ver películas con palomitas. Lo malo es que aquí todas son con caramelo. Yo las quiero saladas. Y traerme mi salsa y echarle yo. Hoy no estamos solos. Que últimamente nadie viene al cine. Yo no sé por qué. Pero hoy sí vimos que de ahí adelante habían varios lugares reservados. Y atrás de nosotros también. Las que no han llegado. Vienen tarde. Venimos a comer a un restaurante nuevo de comida de Shinjin. Y se ve muy bien. El restaurante muy azul. De antojo con espinaca y garbanzo. Todo lo que unido vamos a compartir los videos. Este es como puré de jalabaza con queso. Y Steven va a comer. No sé qué es, pero se lo va a comer. Miren nada más los melocotones. Qué hermosos. Lo malo es que luego la gente los agarra antes de que estén listos. Pero vean. Guau. Creo que no se aprecia en video. Pero ahí viene la tormenta. Ya vi los relámpagos por allá. Hemos venido muy temprano. Todavía no abren todas las rosas. Pero se aparecía la cantidad tan enorme de rosas que hay aquí. Yo creo que en una semana más ya estarán abiertas. ¿Qué esperan ustedes? Igual y la próxima semana venimos otra vez. Ojalá y pudieran oler estas florecitas de aquí. Que no sé si son peonias o algún otro tipo de rosas. Pero hagan de cuenta que alguien puso perfume en el aire por aquí. Huele súper rico, pero súper, súper fuerte. Huele súper rico, pero súper rico. Ok, estas sí son peonias, pero llegamos muy tarde. Ya están todas muertas. Nada más quedan estas blancas de acá. Y hermosas. Las peonias también son de mis flores favoritas. Pero miren, ya está. La mayoría ya murió. Estas, el primero de mayo, en las vacaciones del primero de mayo. Vi varias fotos y estaba de que todo lleno. También todo lleno de gente. Pero estaba todo lleno de peonias y hermosas. Miren por acá ya, pobrecitas. Ni modo, a esperar otro año. Y ahora sí venir a finales de abril para verlas bien. Ojo, encontramos unas que todavía están vivas. Miren, incluso estas todavía no salen. Por acá también, guau. Con razón, aquí es donde estaba la gente. Veanlas, ¿qué color les gusta más? El fuchsia, así le digo yo, fuchsia. O las que están más para allá, que son más rosa clarito. Yo creo que a mí me gustan más estas, las rosas fuertes. Oh, miren, estas apenas van a salir. Estamos de suerte. En serio, yo ya estaba lamentándome de que no, voy a tener que esperar otro año. Ni modo. Pero no. Jeje. Interrumpiendo lo de las flores. Vean nada más, hay un círculo alrededor del sol. Qué raro se ve, ¿verdad? Le digo, Steven, hasta parece que hay un arcoiris. Y este tipo de pedonias yo no las conocía, que están más abiertas. Pero miren, estas están bien en temporada. Hermosas. Miren por acá. Cómo quisiera tener el talento de dibujar. Digo, sé que es algo que se cultiva, pero siento que no tengo ningún poquito de talento para el dibujo. ¡Wow! Hola, hola. Hoy nos tomamos el día libre todos, incluyendo Noah. No fue a la guardería. Y venimos a hacer picnic por aquí. Y este lugar se los he enseñado en algunos videos pasados. Venimos cada año. Espero este año poder venir más, ya que Noah está más grande. Y pues como no es fin de semana, no hay gente. Aquí vamos a estar toda la tarde. Traemos comida. Traemos snacks, frutas, todo. Está bien padre porque el clima estamos como a 30 grados. ¡Ándale, tú echa las piedras, qué bonito! Estamos como a 30 grados. Entonces, aquí entre las montañas, como ven, estamos entre montañas. No se siente tan caliente. Y pues está el vientecito. ¿Ya vieron cómo se mueve? Y el agua. Traemos traje de baño para Noah en caso de que se quiera meter hasta las rodillas. Digo, no está muy hondo. Por acá hay más. Por este lado, bueno, ahí entre tanto matorral, hay otro lugar así como este, un poquito más hondo en caso de que se quiera meter. Digo, no le da frío ni nada. El agua está helada, lamentablemente. Pero por lo mismo que aquí le está dando el sol, como que ahorita no se siente tan mal. Aparte es mediodía, entonces sí. Sí está agradable este lugar. Aquí vamos a estar toda la tarde. Estamos en Muji. Me acabo de sentar un ratito. Porque, oigan, traigo los converse. Y, bueno, Steven también trae converse. Esos cansan, ¿no? Es que llevamos un ratote caminando aquí en el mar. Estoy comprando snacks para Lulu. Estos que son de calabaza con pollo. Y por ahí compramos otras cosas para nosotros también. Nos encanta. Muji. Te digo, Steven, me siento bien china aquí descansando en el sofá. Pero vale nada más dos minutitos. Y nos vamos. Estoy viendo todo lo de picnic y todo lo quiero. Todo lo quiero, incluyendo la mini hielera. Pero es que ya tengo una hielera más grande. Así que no puedo justificar comprar esta. Ni esta. Pero me gustaron mucho, mucho, mucho. Las cajitas para lunch también están buenas. Porque, miren, son duritas. Las nuestras son de madera. Y estas. Todo es como para que no se te vaya a romper a la hora de hacer picnic. Digo, más pesado. Pero está bastante bien. Vean. Y se dobla. La quiero. La estamos probando también. Las camitas de perro. El gato. Es de gato. Me gustó la amarilla. Pero Lulú es más de subirse al sofá. Antes sí tenía camita. Pero nunca la usaba. Así que la regalamos. Y mirenlo. Me encantó este. Y están también de para la lluvia. Qué bonitas cosas, ¿verdad? Y no les he enseñado los platos para perro. O sea, el perro come. Come más elegante que uno. Miren las demás. Están hermosos. Amé. Estamos comiendo. Todavía no llega todo lo que pedimos. Ya ven que siempre pedimos mucho. Y nos lo llevamos a casa. Lo que sobre. Este es berengina con papas y pimientos. Y por acá tenemos una cosa que para mí está medio extraña. Estos son platillos de Don Bay. O sea, del norte de China pegados con Rusia. Y este está hecho... Es como harina, pero de maicena. Hagan de cuenta. Es picoso. Tiene carnita arriba. Carnita de cerdo molido. Tiene pepino. Y tiene cacahuates. Está medio picante. La salsa sabe similar a la salsa de cacahuate mexicana. La comida principal es esta ollita. Este pot que adentro tiene papas, carnitas y el hotel. Les han venido a traer un regalo. Es un postre hecho de arroz. Miren qué bonito está arreglado. Y este nunca lo he probado. Así que veamos. Pero sí, es mucha comida. Entonces, nos lo vamos a llevar a la casa. Último mandado del día. Venimos a recoger la camioneta que ya está aquí. Esteban fue por las llaves. Y a pagar. Y a este lugar siempre nos lo vamos aquí. Porque en lo que nosotros vamos al super, ellos lavan. Y pues ya se les da super. Y ya está todo limpio. Y sí. Es más conveniente así. Vean, toda la banqueta está llena de rosas. Todo eso, no es que el carro va muy rápido. Pero todos son rosas. Es hermoso. Pues ya estamos en casa. Fue Estiban a recoger a Lulo que está con mis suegros. Y que crean, va a llover. Y acabamos de lavar la camioneta. Y va a llover. Ya vi los relámpagos. Está super nublado. Y pues... Y no estaba pronosticado, ¿eh? Porque yo soy de esas personas que todas las mañanas chequen el pronóstico del tiempo para ver cómo va a estar el día. Y no estaba pronosticada lluvia ni nada. Y de repente se puso todo negro. Entonces, sí. Me duele un poco. ¡Lulu! ¡Saluda! Hola, hola. Oigan, miren. Qué lugar más bonito en el que estoy hoy. De hecho, estamos en esta área, este fraccionamiento. Que es conocido como el lugar donde viven los ricos de la ciudad. No los súper extra ricos. Pero es como que el fraccionamiento o la colonia, como le decimos en México. Fue la primera de lujo que abrieron en la ciudad. Entonces, mucha gente, mucho dinero vive aquí. Y pues está bien bonito. Y andábamos por aquí haciendo unos trámites de la escuela. Y dijimos, ¿sabes qué? Nunca hemos entrado. Nada más hemos ido al... ¿Cómo se dice? Al parque que está afuerita de aquí. Que también está súper bonito. Que los llevamos el año pasado. En mayo pasado, me parece. Pues sí. Así que nos estamos dando una vuelta. Estamos viendo si podemos encontrar una agencia que nos enseñe una casa por dentro. Digo, aquí es súper caro. Y no creo tener oportunidad de movernos aquí. Pero siempre hemos querido ver. O sea, sí hay mucha diferencia en cuanto a la calidad de los departamentos aquí. Y el lugar donde vivimos, que es un lugar común. Entonces, pues sí. Queríamos ver. Hasta ahorita, la parte de afuera. O sea, sí se ve mucho más cuidado. El lugar donde nosotros vivimos es conocido como la ciudad parque. Porque les he enseñado. Hay mucho, mucho, mucho naturaleza, por decirlo así. Hay muchos árboles. Tenemos muchas flores. Es muy bonito también donde vivimos, la verdad. El fraccionamiento está muy bien cuidado. Pero aquí sí siento que está como que más ordenado, ¿saben? Ahorita les enseño más. Pero sí siento que hay mucha más agua que donde yo vivo. Tienen los lotus. Veo que sí prenden la fuente. Que donde nosotros vivimos nada más la prenden un ratito cada día. Que no importa. Porque pues no es algo que utilices mucho. Y pues sí hay mucha seguridad aquí. Nosotros pensábamos que el estacionamiento era público. Y resulta que no. Nos metimos atrás de otro carro, pero no fue a propósito. A los departamentos necesitas una tarjeta para el elevador. Pero puedes llegar al primer piso sin necesidad de la tarjeta. Que fue lo que nosotros hicimos porque en serio que no sabíamos. Así que estamos un poco consternados de cómo vamos a regresar al elevador. Porque la puerta del edificio también necesita tarjeta para ti. Pero pues bueno, no importa. Al rato veamos cómo la hacemos. Les enseño mientras cómo estamos. Pero este está bastante caro. Nada más tres cuartos y un baño. La muerte en un solo baño. Oigan, al ratito les cuento el chisme del depa. Pero nos pasamos a una cafetería con comida de Hong Kong. Porque extraño mi Hong Kong. Y el té, el miutí, té con leche hongkones es delicioso. Y por aquí tenemos postres. Hola, hola, hola. Oigan, ya terminamos de ver los kinders. En el primero de plano nos dijeron que no. Que tenemos que hacer cita y que no tienen hasta la próxima semana. Porque están haciendo las actividades del día del niño. Que aquí en China es el primero de junio. Entonces, descartado. La próxima semana a ver si podemos ir a verlo. Pero había otro como a cinco minutos manejando. Y es un kindergarten internacional. Y ahí sí nos dejaron entrar. Nada más que, pues, no puedo grabar mucho. Nada más grabé tantito en la entrada. Pero en sí, los salones y donde estaban los niños. Pues, no se puede grabar. Sí nos dejaron de que no fotos, no nada. Y entiendo porque, pues, la privacidad de los niños, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente no les pude grabar mucho. Más que lo que van a ver aquí. Que son como dos o tres segundos. Y miren, es que... Ay, Dios mío. Es de los kinders más prestigiosos. Por así decirlo, de la ciudad. Por lo mismo que está en esa área. Con janta de mucho, mucho, mucho dinero. Y sí, está caro. O sea, el kinder está en 50 mil yuanes. Que es como 150 mil pesos al año. Que soy pésima en mate. Así que aquí les voy a dejar la conversión en dólares. De cuánto es al año. Pero ha de ser, ¿qué? Unos 8 mil dólares al año, yo creo. O sea, es bastantito dinero considerando que es kinder. Kinder. O sea, no es primaria, es kinder. Y, pues, ya lo vimos. Y de que tienen un maestro extranjero en cada salón de clases. Pero, oigan. Es que, vean. O sea, nosotros fuimos sin anunciar. Entonces, nadie sabía que íbamos a ir. Entonces, pues, estaba cada quien haciendo sus cosas. O sea, los maestros estaban dando clases normales. Y en dos salones que tenían maestro extranjero ahí. O sea, la chava estaba haciendo nada. Estaba... Es que estaba echada viendo el celular y las maestras chinas dando la clase. Pero ella así como que toda abiertota, como estrella de mar. Con cara de pocos amigos. Y en cuanto nos vio, sí guardó el celular y se paró y así. Pero se veía enojada. O sea, nos volteó a ver así como que... Así de que... Y me quedé... Ok, a lo mejor está de mal humor. Pasemos. Y luego en el otro salón había un maestro extranjero que vi que tenían ahí la información. Y el... Iba a decir el señor. Pero no es señor. Tiene 26. Tiene 26. El chico. Vamos a decirle el chavo. El chico. Que la verdad se veía como de mi edad. O sea, no se veía. No se veía tan joven. Igual no estaba haciendo absolutamente nada. O sea, las maestras chinas estaban haciendo todo. Y él se veía así como que... Como que en la baba. Como que... Así. No sé. No muy agradable. Como que no estaban... En serio. No estaban haciendo nada. Y luego otros dos salones tenían maestros que eran... Este... Eran de la India. Y ellos sí estaban dando la clase súper bien. Pero... O sea, el kinder te la pone como que cobramos bien caro. Porque todos nuestros maestros son parlantes nativos del idioma inglés. Lo cual pues no es cierto. Tienen maestros de la India también. Lo que me choca. Lo que me choca. Y que eso pasa desde que yo llegué a China. ¿Ok? Yo también estaba con gente que venía de Estados Unidos o venía de Inglaterra y se portaban así. O sea, súper arrogantes de que no quieren dar clases. Son gente sin experiencia. Algunas veces ni título. Pero por lo mismo de que son güeritos de ojos azules los contratan y les pagan más a la gente latina o de la India o cosas así. Que a la mera hora acaban haciendo más los no nativos. Por lo mismo de que te esfuerzas más, ¿vale? O que sí somos personas que estudiamos para ser maestros o que tenemos experiencia. Entonces, no sé. Me recordó cuando llegué a China cómo eran las cosas. O sea, de que a los maestros gringos. Perdón si hay alguien de Estados Unidos. Yo les digo gringos. Este... Les pagaban más que a mí. A pesar de que yo daba la clase mucho mejor. Y hacía las cosas mejores. Y era bastante responsable. Y ellos básicamente llegaban. Llegaban algunas veces ebrios todavía. Y no sé. No sé. Me lo recordó mucho. Entonces, desde que yo vi a los maestros. Desde ahí yo descarté el kinder. Así dije. No. No me gusta. O sea, yo no quiero esta gente cerca de no. Porque no sé. O sea, se me hace tonto pagar tanto dinero por alguien que ni siquiera va a estar enseñándole bien a tu bebé. Otra vez ya estamos en casita. Oigan, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Ya no me acuerdo. Es que después de que terminé de hablar con ustedes. Hicimos un montón de cosas más. Y luego ya por fin regresamos a la casa. Ahorita fue Steven a recoger a Noah. Y pues quería cerrar el video y el tema este del kinder. Que pues como les estaba comentando. Todavía no sueltan más kinders para ver. Y pues este de plano no me convenció. Aparte de que sí se me hizo muy caro para lo que es. Digo, el lugar estaba bonito. Pero todo es completamente cerrado. O sea, es dentro de un edificio. Y ahí juegan. Ahí tienen el recreo y todas las cosas. Y yo quiero un lugar que tenga patio. Que estén afuera. Saben que les dé el sol. Que no sé. Se me hizo eso. Como que muy cerrado el lugar. Y pues sí se me hizo carísimo para lo que es. Es que según tengo entendido. De ese precio aquí en mi ciudad no pasan. O sea, de 50 mil yuanes al año no pasan. Y la mayoría andan como en 20 mil yuanes. O sea, sería como 60 mil pesos al año. Entonces pues vamos a ir a ver más la próxima semana. Porque esta semana pues ya no alcanzamos. Y si en alguno me dejaran grabar las instalaciones. Si no están los niños por ahí. Pues ya saben que yo se los grabo. Y si no, pues les estaré contando a ver cómo estuvo. De todas formas, fíjense que. Lo que estábamos platicando con la que nos enseñó este kinder. Es que Noa es de mitad de agosto. Y ella nos dijo que usualmente cuando los niños son así. De que de agosto. Porque aquí hacen el corte en septiembre. O sea, puedes entrar. Pero que ellos nos sugieren que hagan un año extra. O sea, los meten como un año de guardería extra. Y cuando están por cumplir cuatro. Ya los pasan a primero de kinder. Y son tres años de kinder. Como en México. Pero en algunos países es diferente. Los años de kinder que llevan. O se llaman diferente. De diferente manera. Pero pues eso fue lo que nos dijo. Y nos enseñó. Nos dijo. Ay sí, mira. Es que todos los que están así. De que nacieron en 2020. En la segunda mitad de 2020. Están en la clase esa. Como que previa a entrar a kindergarten. Y ya después. O sea, cuando están por cumplir cuatro. Es cuando ya los meten a primero de kinder. Entonces pues nosotros también estamos considerando hacer eso. Que ya nos habían dicho. O sea, en la guardería donde está ahorita Noa. La mayoría de su grupo. Tienen ya ahorita casi los cuatro años. Y en septiembre van a ir ya pues al kinder. Pero Noa todavía tiene dos años y cachito. O sea, es el más chico de ese grupo. Que podría entrar ya a kinder en septiembre. Sí, sí puede. O sea, digamos legalmente. Ya me lo aceptarían. Pero les digo que nos han dicho eso. De que uy, es que va a ser el más chiquito. Que no sé qué. Que yo sé que en muchos países está bien. Y los mandan así mientras sean antes de septiembre. Entonces pues todavía estamos con ese dilema. De qué hacer. Más porque pues como se habrán dado cuenta. Y como ya les había comentado. Noa no habla mucho. O sea, hasta recientemente empezó a utilizar más las palabras que sabe. Y pues mezcla palabras en español, en inglés y en chino. O sea, no es como que algunas cosas se las sabe más en español. Otras cosas se las sabe más en chino. Y según nosotros Noa no entiende inglés. Pero resulta que sí entiende. Porque hay veces que estoy hablando con Steven. Algo de Noa. Y él, o sea, él así de que. ¡Sí! Y ella de. Ah, ¿me entiendes? Y Noa nada más así. Y se va. O sea, pretende que no entiende. Pero sí entiende. Y este tipo de kindergartens. O sea, de kinders. Que son como que muy, muy bonitos. Muy acá. Todos son todas las clases en inglés. Entonces también eso digo que. Creo que a mí me gustaría más que él tuviera un kinder. Que fuera solamente en chino. Para que practique bien su chino. O para que el idioma de calle, por decirlo así, fuera el chino. Y aquí en la casa. Que hable conmigo español. Y pues entre nosotros inglés también le enseñamos. No sé. Siento que eso me gustaría más. Por lo mismo de la situación, ¿vale? O sea, entiendo por qué los papás quieren meter a los niños en un kinder que sea completamente bilingüe. Y que nada más les hablen inglés. O sea, entiendo. Y es muy bueno. Porque los niños aprenden desde chicos. Y pues se les facilita el idioma. O sea, sí entiendo. Sí está muy bien y toda la cosa. Pero no sé. Creo que en nuestra situación. A mí me gustaría más que fuera un kinder nada más. En chino. Y pues sí. Lo que los conté. Lo que he notado con los maestros extranjeros. Aquí en la ciudad donde vivo. Y no estoy diciendo que todos. Pero es que sí. O sea, cuando los vi hoy dije. No, 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 no. No, no, no. Sí muy ingleses y toda la cosa. Pero no. No me gusta. Y pues sí. Eso era lo que les quería contar. Ya la próxima semana. Les digo que si vemos más. Pues ahí se los grabo. Y ya eso saldría en el blog. O en un blog aparte. Que nada más hable de lo del kinder. O hasta el blog de junio. Es que eso no les he dicho. Pero este es mi nuevo plan. De que cada mes va a haber un blog. Con pedacitos de lo que hacemos en el mes. Porque ya ven que yo hacía los blogs cada semana. Pero la verdad es que no nos dé tiempo. Mayo ha sido un mes. Bastante relajado. Que hemos tenido menos clases. Y pues tuvimos muchos viajes y toda la cosa. Entonces tuve mucho tiempo de grabar. Pero junio y julio. Agosto es relax también. Junio y julio no. Entonces pues ya veremos. Pero bueno. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero les gustara. Y como siempre ya saben que nos vemos en los comentarios. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.